Bueno, nosotros obviamente nos sumamos por lo que tiene que ver con el impacto de las redes en la biodiversidad marina. Muchas cosas ya las dijimos, no voy a repetir todo esto. Nuevamente celebramos que se esté dando esto a tiempo y creo que en el corto plazo vamos a encontrar soluciones efectivas a un problema que en otros lugares del mundo todavía está en veremos. La separación en origen es muy importante, nosotros hablamos de las condiciones habilitantes. Todos los residuos tienen que tener un lugar de disposición apropiado, ya sea en una embarcación, ya sea en el puerto, ya sea en los municipios. Si no tenemos un tacho, vamos caminando por la calle y necesitamos un tacho en la esquina porque si no, y con la pesca pasa lo mismo.